Y atención en José León Suárez, cuatro hermanitos se salvaron de milagro, estamos hablando de nenes de 2, 5, 6 y 14 años. Miren lo que son estas imágenes de este temporal, las consecuencias del temporal y no dejan de dejarnos tremendas postales de desolación. Impresiona ver esto, los padres lo fueron rescatando a cada uno de sus hijos. Estamos allí, estamos en el lugar, estamos con Lola Cardonell. Lola, buenos días. Buenos días, Marisa. Y se van acumulando los escombros, las camas, el machimbre, las chapas, lo que ha quedado y que no salió volando con el viento de anoche. Los chiquitos que tuvieron que ser rescatados por su papá, los llama, la mamá de los chiquitos, a Fernando para avisarles que estaban atrapados, que se había derrumbado una pared, el techo se había volado y que no podían salir de las habitaciones. Fernando, el papá de los chicos, estaba en la casa de su madre en ese momento, a unas tres cuadras de aquí, me imagino cuando recibiste el llamado, la desesperación, porque te imaginabas con lo que te ibas a encontrar, ¿no? Sí, en las tres cuadras me llamó, salimos corriendo cuando venimos, nos encontramos que estaban atrapados, estaban atrapados en aquella parte, todo el techo había caído, había cedido de la pared y partió todos los tirantes, partió todo, y los chicos quedaron del otro lado. Mirá, esta es una de las habitaciones de la planta alta de la casa, acá estaban durmiendo los chicos, ven y acércate, Fernando. Acá estaba durmiendo Yara, de 17 años, que se salvó de milagros también, Amber y Santino, y estaba mi ex señora Jack con la nena más chica, y bueno, acá había quedado un hueco, y entre medio de hueco, entre medio de los escombros y de la chapa, los pude ir sacándolo, con él, que es mi hijo del menor, digamos. Que tu hijo del menor, bueno, los cuatro que estaban acá, se salvaron de casualidad, porque les cayó el machimbre encima. Cayó, cayó, digamos, cayeron los tirantes, los machimbres, con todas las chapas también, y el peso de los ladrillos, y lo sostuvo la cama esta con el ropero, con el ropero ese, y lo estuvo sosteniéndolo, y esta parte de acá ya estaba casi cerrada. Es realmente un milagro, y también un milagro, que los cuatro chicos no hayan resultado lastimados, y uno de los hijos de Fernando, que esa noche, anoche, no estaba acá, pero que habitualmente, Emiliano, nos vamos a acercar para acá, el hijo de 15 años, habitualmente duerme acá, en la habitación contigua, y que hubiera pasado en esta habitación, si hubiera estado durmiendo. Y él estaría muerto, porque cayó todo el escombro, el escombro, los tirantes también, partió, cayó la pared, partió los tirantes, todo, y acá donde estaba la cama de él, que era provisorio, porque se estaban haciendo la habitación arriba, los tendría muertos, porque es la realidad, los tendría muertos hoy por hoy. Nosotros vamos recorriendo la casa, Emiliano, el camarógrafo, apunta hacia arriba, y enfoca el cielo, porque no queda nada, se destrozó todo, está todo perdido, lamentablemente es así, está todo, no puedo recuperar nada de lo que tengo acá ahora. Fernando está quebrado emocionalmente, aliviado en un punto que sus hijos están bien, pero está quebrado emocionalmente, porque imagínate Marisa con el sacrificio que él ha construido su casa, y él quería que sus hijos estuvieran mejor, que tuvieran otra habitación, y por eso estabas en construcción, también querías hacer la planta superior para que pudieran tener una habitación y no tuvieran que dormir todos juntos. Exacto, para que tengan, digamos, yo arriba iba a hacer dos habitaciones, para que, digamos, para este lado, y del otro lado dos habitaciones más, para que no estén todos juntos, más que nada. Pero bueno, no me dio tiempo el temporal, levanté demasiado las paredes, y del otro lado no pude levantar por falta de dinero, y bueno, se cayó, cayó, y lamentablemente el viento me lo tiró todo. Y digo, la verdad que es una angustia bárbara. Sí, Marisa. No, decía, ¿no?, en el momento que comenzaron a escuchar ese viento fuego fuerte, esa ráfaga de viento, que estaban despiertos, ¿qué estaban haciendo ellos? Corrió él hacia donde estaban sus hijos, ¿cómo fue ese momento? La situación es así. Fernando se está separando de Roxana, la madre de sus hijos. Él, momentáneamente, está viviendo cerca de acá, a tres cuadras, y anoche, un y pico de la mañana, vos recibís el llamado de Roxana, y por eso él viene corriendo desde la casa de la madre y de la abuela de los chicos para llegar hasta acá. ¿Ellos estaban durmiendo cuando se desata el temporal? Sí, no, ellos estaban despiertos, estaban despiertos, pero ya estaba todo caído. Ellos me llamó cuando estaban atrapados, desde la cama me llamaron, y bueno, cuando yo llegué, me encuentro que estaban atrapados ahí, y empezamos a levantar un poco las chapas y trataron de meterme por el agujero que se pudo hacer. Y ahí empezamos a sacar a los chicos. Claro, y el llamado desesperante de Roxana, porque te habrá llamado llorando, ¿no? Mal, mal. Porque no llegaba a haber hablado con los chicos, pero tampoco los podía ver bien, para ver en qué estado estaban. No, no, sí, porque después cuando salimos para acá, bueno, los revisó, sí, pero por suerte nos pasó a mayores. Claro, estaba todo oscuro, y aparte el temporal continuaba. Estudia, viento, no, fue horrible, fue una noche horrible, la verdad. ¿Dónde están ahora los chicos? No sé qué decirte. ¿Y cómo están ellos? Los chicos están ahora en la casa de la suegra, los chicos están bien de salud, ¿cómo están emocionalmente? No, mal, mal, mal. ¿Están muy tristes? Muy tristes, sí, en su casa, como todos. Es triste, asustado, por el susto que se llevaron. Son chicos y entienden igual, entienden mucho. Sí, sí, el de dos añitos, que es el más chiquito, entiende, la nena de dos. Y bueno, ni hablar la de 17. Que la de 17 sufrió un golpe no grave, ¿tuvo que ser atendida en el hospital por el golpe? No, 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 por suerte no. ¿Con qué se golpeó? Se golpeó con la madera, el machimbre que cayó. Un chichón, no pasó de eso. No, no pasó de eso. Por suerte no, lamentablemente ya te digo que se le iba a llevar mayor, iba a ser él de 15 años que dormía acá, que ahí sí cayó toda la pared completa. En estos casos, Marisa, hay que apelar a la solidaridad, ¿no? Totalmente, sí. A quienes conozcan a Fernando, que denle una mano, porque se quedaron sin techo, sus hijos no tienen un techo. Sí, sí, Fernando. Fernando, bueno, vamos a tratar que esto sea así, de esta manera, después, obviamente, también se pueden llamar a producción, podemos dar tu número, a ver quiénes pueden ayudarte. Y así te digo, Fernando, igualmente hay muchísima gente que está exactamente igual. Pero bueno, vamos a tratar de apelar a todos y a la gran solidaridad de los argentinos. Gracias, Lola. Muchas gracias. Y gracias a Fernando. Gracias.